L1-5 ¿Qué porcentaje obtuvieron ustedes? ¿Qué intriguó? Bueno, en el día de ayer buscamos con el 70% de los votos Los tres cargos activos y él, la compañera que también discutaba en el cargo por los que activan Es una participación importante teniendo en cuenta que en la última elección había participado un 8% del padrón y en esta ocasión se rondó el 28% de partidos ¿No es obligatorio esto, no? No, no es obligatorio ¿No es obligatorio? ¿Y fue cuánto el 28% a votar? El 28% de los compañeros fueron a votar ¿Esto significa que ingresan ¿Quiénes al instituto? Por el sector de los activos Bueno, la compañera Estela Romero compañero Ricardo Catalán de compañero Ateni Ariadne Tarifeño que es actual consejero Ajá, y continúa Y la compañera Penice una compañera jubilada de la localidad de Chapala es quien se quedaría en este caso con el cargo de representación de los trabajadores pasivos Eleusinco Gracias por ver el video.